Unidades del GAULA de la Policía capturaron a un hombre de 21 años y aprendieron a un adolescente de 17 cuando al parecer recibían un millón de pesos que exigían para liberar a una menor de 13 años, quien según las autoridades había sido secuestrada en la vereda Arboleda de Betún. En el momento en que estos dos individuos se encontraban realizando la solicitud de un rescate por un millón de pesos, el GAULA, teniendo en cuenta los protocolos, pues rescata a esta menor. Este sería otro caso del denominado secuestro exprés, ya que al parecer los delincuentes dos horas después de raptar a la menor llamaron a la familia a exigir dinero para su liberación inmediata. Esta familia que recibía ayuda de acción social, al parecer estos individuos tenían conocimiento que esta familia recibía alguna ayuda del gobierno nacional y es así cuando abusan de esa situación, de esa circunstancia y es cuando se llevan y secuestran a esta menor de edad. Tras el rescate de la menor fue entregada a su familia, mientras que los presuntos responsables del secuestro ya responden ante las autoridades competentes.